Bienvenidos al podcast de La Frater, una iglesia cristiana para la familia. Mi nombre es Dayani y estoy contento de que puedas estar con nosotros. Hoy estamos aquí juntos con el pastor Jorge Hermenguer y Erick López-Gubil. ¿Cómo están, mucha? Bien, gracias, Dayani. Aquí contentos de tener este podcast. ¿Qué onda, Dayani? Gracias por la invitación. La verdad, es la primera vez que hago esto y aquí, qué honor tenerte aquí con el pastor Dr. Hermenguer. Qué buena onda, mucha. La verdad que este podcast nació con la necesidad de edificar al cuerpo de Cristo a nuestra congregación. Y hay un tema bien importante que se abarca poco, creo yo, y es la ansiedad. Jorge, ¿cuál es tu percepción de la ansiedad y cómo crees que la has experimentado? Yo creo que la ansiedad es ese afán que tenemos por las cosas. Tenemos que entender que Dios nos hizo con límites. Y esos límites hacen que tal vez no alcancemos o que no tengamos claro lo que va a pasar o que temamos hacia las cosas que pueden pasar. Entonces, la ansiedad es ese afán, es ese temor, esa impotencia que incluso Dios dejó que tuviéramos y Dios quiere que sintamos. Eso es lo que yo percibo como ansiedad. Buenísimo. Me gustó eso de límites. Es como humanos, estamos limitados y estar limitado no es malo, es parte del diseño de Dios. Y el problema, perdón, es que cuando no entendemos esos límites o que tenemos límites, es donde empezamos a afanarnos y a caer en ansiedad. Buenísimo. ¿Y vos cómo percibís la ansiedad? El punto que dijo Jorge ahorita de tener límites, yo lo amarro también en una parte que en la vida de una persona, cuando no estás seguro de hacer algo o tenerlo, te creas imágenes, ideas de las que nos estás pasando o van a pasar y tenés ese miedo. Yo creo que ahí va parte de la ansiedad. Buenísimo. No tener la plena convicción de hacer algo. Sí. Y creo que la ansiedad. O el control. Creo que la ansiedad se puede manifestar en diferentes maneras. Sería interesante tener el aporte de algún especialista, por ejemplo, un psicólogo o un psiquiatra, sobre los diferentes niveles de ansiedad. Porque creo que yo sufro de ansiedad cuando tengo hambre, pero no es una ansiedad de una índole médica, es decir, ataques de ansiedad o pánico, por ejemplo. Y hay muchas personas que sí. Yo creo que es un tema que se abarca poco dentro de la iglesia desde el nivel clínico, pero a nivel espiritual, Jorge, vos, ¿qué pudieras hablarle o qué le pudieras compartir a alguien que pueda estar sufriendo con una ansiedad? O sea, no una ansiedad de no hice mi tarea y el profesor me la va a pedir o ya vienen mis papás y no hice lo que me pidieron, pero a qué ansiedad que sí sufre el cristiano y necesita encontrar una salida a eso que está sintiendo. Ok, lo primero que tenemos que entender es que el que sintamos ansiedad y que sintamos afán no es malo, porque creo que muchas veces lo vemos con la perspectiva. Ah, que él está con ansiedad o estoy con ansiedad, estoy mal. No, creo que la parte humana es que la naturaleza humana es que vamos a necesitar ansiedad. Por lo que hablamos, por esos mismos límites, Dios nos dio límites de tiempo, Dios nos dio límites de energía, es decir, por más que querramos, y vamos a leer ahorita un pasaje, pero Jesús explica, por más que querramos agregar tiempo a nuestra vida, no podemos. Entonces, entender que ese proceso de sentir ansiedad es natural, es normal, y tenemos que ver y buscar a Dios, y la palabra de Dios dice en Mateo 6, por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. No tienen la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa, esto es Mateo 6, 25, es Jesús hablando en el sermón del monte. Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Y luego sigue hablando de la preocupación, y lo podemos seguir leyendo, pero agarrando este párrafo, tenemos que entender que nuestra naturaleza es que nos vamos a, afanar, tener ansiedad, y por eso ir a las palabras de Jesús y dice, no se preocupen, esa palabra no se preocupen, es una palabra griega que es merimnao, que quiere decir afanarse, tener ansiedad. Entonces, la pregunta es, porque puede ser, hemos oído de casos, por ejemplo, en la pandemia, oímos de muchos jóvenes que tenían una ansiedad que iba a pasar y vivían con un temor. Podemos llegar a ese extremo, pero podemos tener esa ansiedad de, tengo que hacer algo hoy y estoy todo ansioso, afanado, en cosas tan pequeñas. Entonces, mi responsabilidad, o lo que yo tengo que hacer es, ir todos los días y recordar estas palabras, no se preocupen por nada, no se preocupen por nada. No merimnao. Y este, no se preocupen por nada, es un imperativo, es una orden que Jesús nos está dando. Así que, no importa, tal vez nos están oyendo personas que dicen, no, yo no vivo ansiedad. O sea, en el más mínimo, en la cosa más, voy en el tráfico y quiero que el semáforo ya dé verde. Eso ya es un poco de ansiedad. Correcto. Y, Wuy, vos en tu experiencia has experimentado la ansiedad, seguramente. Ya, según Jorge nos hablaba de que todos lo habíamos experimentado, pero en tu día a día, en tu experiencia, ¿cómo la has experimentado y cómo has, como leímos en la palabra, depositado o confiado en el Señor? ¿Cómo has confiado en el Señor como para sobrellevar, sobrepasar esos momentos de ansiedad en tu vida? Bueno, en mi vida, realmente la parte de la ansiedad es, o fue parte de pasando una enfermedad, que no sabes qué va a venir el mañana, pero la parte difícil también del ser humano es cómo poder confiar, ese paso de poder confiar en el Señor, yo creo que es la parte que el Señor espera de nosotros para poder confiar más en Él. Es una transición fuerte porque uno está pensando humanamente que no se puede, pero como dijo Jorge, que estaba leyendo la Biblia, que uno seamos, depositemos nuestra confianza en el Señor y que ya no nos afanemos, pero ese proceso creo que es algo difícil, no es tan fácil, yo por eso existe esa parte de la ansiedad o psicólogos para pasar esa etapa. De mi vida, pues la parte de saber, voy a sanar, me va a faltar esto, o te da un ataque de palpitaciones en el corazón que te dice, wow, pero al final el Señor te da la respuesta, no te afanece. Ahora, entrar en esa paz del Señor, ahí vamos. Lo que pasa es que creo yo que el evangelio, el evangélico, o a veces uno como líder puede decir, no hombre, me ahora, confía, pero para la persona que está sufriendo el proceso de enfermedad, por ejemplo en tu caso, cuando tuviste aquel colapso de salud y tus pulmones, todos recordamos cómo pasaste ese proceso, seguramente sentiste que estás al borde de la muerte, pero cómo le decís a alguien que está en ese momento, y las palabras pudieran ser sencillas, hermano, orá, confía, cree, pero cómo lograste al final orar, cómo oraste para que hubiera paz, cómo lograste confiar en el Señor, porque al final la prueba está ahí, y cómo confío, qué más, cómo más creo, porque la gente tiene que tener más fe, ya no puedo tener más fe de la que tengo, pero cómo fue ese proceso, y cómo ha sido, porque no sé si has tenido momentos de decir, todavía tengo una tendencia, ah, por ejemplo, la enfermedad, o así, cómo has luchado con eso. Al final tienes que poner a pensarte, está en tus manos poder hacer algo, un cambio, lo puedes hacer, dale, y si no, déjalo en el Señor y dormí, descansé en el Señor, así realmente, ya, ya no puedes hacer más. Buenísimo, y a mí hay una porción de Pedro, creo que Pedro es el que lo mencionaba, Jorge, depositen en él toda su ansiedad, porque él cuida de ustedes, depositen, cómo, y hablando de verbos imperativos y acciones que debemos de tomar, poner en práctica, es cómo deposito en él, cómo yo me suelto, y creo que es un proceso de crecimiento, un proceso de maduración, de madurar espiritualmente, y de ir soltando, porque algunas veces creo que queremos tener el control de las cosas, en nuestro límite humano, en nuestro límite de fuerzas, de salud, que debemos mantener un control que no nos pertenece, y creo que es un proceso de madurez espiritual, de decir, ok, esto le pertenece al Señor, y entender mi condición humana, entonces, porque muchas veces nosotros vamos a aconsejar a la gente, y hemos escuchado consejos, incluso nosotros mismos, los hemos dado yo, y mi hermano, crea, orá, oremos, pero al final, llega un punto en el que si nos encontramos solos en la habitación, sufriendo ese ataque, podemos decir que puede ser un ataque al enemigo, aunque creo que puede ser así, pero nuestro cuerpo está experimentando ciertas cosas, y esa ansiedad, puede invadirnos, ¿qué consejo le darías? ¿qué más podemos hacer, Jorge, para poder luchar contra la ansiedad? Sí, yo creo que lo que tenemos que entender era, vos decías alguna frase muy importante, queremos tener el control, y creo que la ansiedad viene del corazón, toda la ansiedad que nosotros podamos ver, ese afán que podamos vivir, viene de lo que tenemos nosotros en el corazón, y citabas Pedro, pero también Pablo, en Filipenses capítulo 4, versículo 6, ese versículo que muchas veces hemos leído, dice, no se inquieten por nada, es interesante porque esa palabra, no se inquieten, es esa misma palabra griega, merimnao, es no se preocupen, es no tengan ansiedad, la misma que citó Jesús, entonces no se inquieten por nada, antes bien, sean conocidas sus peticiones, con toda acción de ruego, y gracias, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, sigue diciendo el pasaje, la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones, y pensamientos, en Cristo Jesús, entonces tenemos que entender esa preposición, en Cristo Jesús, es decir, es en él, por más que nosotros digamos, no, no me voy a afanar, no, es hasta que Cristo está en nuestro corazón, rindiendo, nuestro corazón rendido a él, él gobernando en nuestro corazón, humillados en él, es que él va a empezar a gobernar, y dar esa paz, el pasaje este de Filipenses, si nos llama, y si nos lleva a presentarle, nuestras peticiones, dejar toda ansiedad delante de él, llegar con él, y decirle Señor, esto es lo que me inquieta, esto es lo que me afan, ahí en el, como vos decías, en lo más profundo del cuarto, decir Señor, esto es lo que a mí me atormenta, esto es lo que me inquieta, esto es lo que me preocupa, y como sabemos si hay algo en nuestro corazón, pensemos, qué son las cosas que ocupan la mayor tiempo de nuestros pensamientos, el mayor tiempo de nuestros pensamientos, cuando nos estamos bañando, qué es lo que estamos pensando, cuando vamos en el carro, cuando estamos solos, y entonces nos damos cuenta que eso, que tal vez está ahí en nuestro corazón, que debemos de tratar con el Señor, es lo que está ocupando la mayor, mayor tiempo de nuestros pensamientos. Buenísimo, y algo que a mí me llama la atención, y creo que es algo que podemos experimentar hoy, tanto nosotros que estamos acá presentes, pero en cualquier momento que puedan estar escuchando este episodio, es la comunidad, cómo nosotros podemos apoyarnos en un grupo, la comunidad me refiero a pertenecer a un grupo, y yo creo que aquí es donde entra, es clave la célula, por ejemplo, las células en la frata, tenemos células, tenemos un grupo de amigos, se vuelven una familia espiritual, cómo pertenecer a un grupo, puede ayudarnos a superar, o atravesar, esos momentos, por ejemplo, hoy vos, que tenés a cargo toda el área artística, cómo has experimentado ese sentido de comunidad, o has visto el sentido de comunidad, en los diferentes ministerios artísticos, tenés tantos ministerios de apoyo, no solo las células, sino también estar involucrado en un ministerio, por ejemplo, porque al final creo que, servir y tener amigos, nos ayuda a atravesar esos momentos, ¿qué le aconsejarías vos a alguien, que pudiera estar experimentando un proceso de ansiedad, pero está solo, pero puede servir, o puede pertenecer a una célula, por ejemplo, ¿cuál sería tu consejo, para poder tomar ventaja, de lo que ya tenemos en Frater, que son las células y los ministerios, por ejemplo? Sí, pasar a una, un problema de ansiedad solo, no es fácil, las comunidades, o los grupos que tenemos acá, la verdad, en la iglesia, pues es una gran ayuda, la verdad, porque donde, las personas necesitan que alguien los escuche, la verdad, entre veces, solo con estar experimentando, decir, mira, paz, estoy pasando esto, y que alguien te dice, mira, sí te comprendo, pero espera en el Señor, deposita tu confianza en el Señor, pues ya te da una, en sí ya te está dando paz, y yo creo que esa comunidad, y no solo una persona, serían varias personas que están ayudándote, no solo, digamos, los otros tres, contaría algo con Jorge, con el pastor Jorge, y ahí con vos Dayani, pues cada uno me va a dar su confianza, y le apoyo que el Señor, solo el Señor me va a dar esa respuesta, la verdad, en los grupos, en las células, pues la verdad, ahí está tu otra familia, esa otra familia, puedo decir que más que tu propia familia, porque con ellos tenés también, la pasas más tiempo entre semana, que con tu familia todo un mes, entonces, los grupos sí te ayudan, para pasar a esta parte de la ansiedad, buenísimo, Jorge, y, ¿qué otro recurso pudiéramos ofrecer, aquí en Frater, por ejemplo, para aquellos que están, para nuestra congregación, por ejemplo, ¿qué de otra manera pudieran, podemos apoyar a las personas, que puedan estar atravesando un momento, o ansiedad, o algo? Sí, yo creo que es importante, lo que decían de la comunidad, pero es importante entender, que yo debo ir a una comunidad, pero también debo de abrir, mi corazón, porque muchas veces vamos a los lugares, y, y no decimos, a mí me está causando ansiedad esto, y creo que es ir a la comunidad, y decir, mira, quiero que oren por esto, estoy viviendo esto, porque al abrir y decir, necesito oración por esto, estás reconociendo, que tenés una, algo que te está molestando, un problema, algo que te está preocupando, porque muchas veces, ni nos damos cuenta, que tenemos ansiedad, y el otro recurso, vuelvo a la frase que vos dijiste, queremos tener el control, el otro recurso, lo que nos han ayudado, a poder soltar ese control, es grupos de libertad, porque grupos de libertad, o en ese proceso, entendemos que, el primer paso, es reconocer, que tengo un problema, y cuando reconozco eso, reconozco que yo no tengo todo el control, que tengo que soltar, lo que necesito de Dios, y necesito de otras personas, para poder hacerlo, entonces grupos de libertad, pudiera ser otro lugar, donde te ayudan, a vivir esos procesos, y lo más importante, es que nos ayuden, a darnos cuenta, que estamos viviendo, una ansiedad, una preocupación, porque muchas veces, ni nos damos, vos decías lo de la comida, muchas veces, sin darnos cuenta, empezamos a comer, por ansiedad, y no nos damos cuenta, pero hay algo ahí, en el corazón, que lo estamos negando, lo estamos escondiendo, y entonces necesitamos gente, que nos ayude, mirarte, miro ansioso por esto, miro que te preocupa esto, miro que, que, estás mencionando, continuamente este problema, creo que te preocupa, y ahí es, pero eso, eso se logra, estando en un, en un círculo cercano, cerrado, de confianza, y creo que las células, los ministerios, grupos de libertad, definitivamente ayudan, propician, para poder apoyar, y ayudar de esa manera, verdad, creo que, hablamos acerca de, de reconocer la ansiedad, de, de identificarla, de reconocer, que tengo, verdad, no es una primera preocupación, sino es, si estoy, estoy sufriendo de ansiedad, y paso número dos, paso número uno, es reconocerlo, paso número dos, creo yo, es entregársela al Señor, creo que necesitamos tener, una vida continua, de comunión con Dios, para que se nos sea fácil, decir, rápido, ah, tengo que, señor, parar el carro, y señor, te pido que tomes control, de mis pensamientos, de mis emociones, estoy, me estoy adelantando, vos decías, Jorge, me estoy bañando, estoy pensando en el futuro, estoy, estoy comiendo con mi familia, pero estoy en otro lado, porque estoy ansioso, de lo que pueda estar sucediendo, entonces, creo que paso número dos, reconocerlo, paso número dos, entregárselo al Señor, tres sería, pertenecer a una comunidad, a una comunidad pequeña, grupos de casa, las células, un ministerio, si puedo servir en un ministerio, y ahí voy a encontrar más personas, y grupos de libertad, definitivamente, es una de las herramientas más, más completas, que creo yo, que podamos tener, ¿verdad? Y yo creo que este, creo que este pasaje cierra, esos tres puntos, que vos estás diciendo, dice Mateo 6, 33, más bien, busquen primeramente, el reino de Dios, y su justicia, y todas estas cosas, le serán añadidas, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá, sus propios afanes, cada día tiene ya, sus problemas, así es, y tener problemas, no es malo, porque, es parte del ser humano, ¿verdad? Te hace más fuerte, es parte de lo que nos toca, pero lo mejor, es que no, no tenemos que, vivirlo solo, así es, ¿verdad? Si, si alguien, si usted está escuchando, si estás escuchando este episodio, por, cualquiera de las plataformas, viéndolo, en cualquier día, tienes que saber, de que, Dios está contigo, así es, rinde tu vida al Señor, entregasela, lee la palabra, ora, pero no es una vez, es una vida continua, así es, y si eres miembro de la Frater, involucrate en una célula, ingresa a frater.org, y encuentra todos los recursos, que necesitas, para tu crecimiento espiritual, no queremos que estés solo, y que puedas pertenecer a una, a una familia espiritual, la Frater es una iglesia cristiana, para la familia, así que, gracias, mucha por acompañarnos, por, por enriquecer este episodio, la verdad que, la ansiedad es algo que nos va, está con nosotros, pero Dios es más grande, que nosotros, diga unas palabras de despide a Jorge. Salmo 46, uno dice, Dios es nuestro amparo, y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura, en momentos, de, angustia, Dios es nuestro amparo, nuestra ayuda, segura. Excelente, uy uy. Muchas gracias Jorge, por tus palabras. No, buenísimo, la verdad que, que alegre mucho, nos alegra un montón, si a usted le ha gustado, este episodio, compártalo, déjenos sus comentarios, y estamos seguros, de que el Señor, seguirá edificando, nuestra vida. Este es el podcast, de la Frater, una iglesia cristiana para la familia.